Héctor Herrera sigue casado de milagro. Esta bella chica es Chantal Mayo, la esposa del guapísimo H.H., futbolista que no desaprovecha su descomunal hermosura para coquetear con muchas chicas. A pesar de ser casado, la vez que más le dio vuelo a la hilacha fue antes del Mundial de 2018 cuando, junto con otros compañeros, se divirtió con unas traviesas damitas en el hotel de concentración, algo que a la señora Herrera no le gustó nadita. Y en cuanto se enteró de las diabluras que andaba haciendo su papucho, le marcó para pedirle el divorcio. Luego de finalizar la llamada, Héctor sin pensarlo tomó un vuelo de México a Portugal para, con la cola entre las patas, pedirle a su mujer y a sus hijos que lo perdonaran por sus malas decisiones.